... Aquí estamos en la ciudad de Bauril, aquí en la plaza del ferrocarril, la plaza del centenario, en donde se realizó el acto conmemorando a los 100 años de Bauril. Cinco años después, aquí en este mismo lugar, se está realizando este acto de los 105 años de esta ciudad. Hasta aquí nos llegamos, un acto donde participaron autoridades locales, escolares, también católicas, también de la ciudad, de las distintas iglesias que hay aquí, policiales, entre ellos el jefe departamental de La Paz, Edgardo Corona. Aquí estuvimos con el intendente Blochinger en su alocución, en el acto donde el discurso se basó en dos cosas, en el compromiso de la gestión por parte del municipio y el otro factor importante que también destacó el intendente, la unidad del pueblo. Aquí estuvimos, la palabra en el acto de Alfredo Blochinger y una entrevista que manteníamos con él. Bueno, muchas gracias Luis María, realmente muy contento, un honor para mí, ya este es el sexto cumpleaños que festejamos contra el pueblo de Bauril. Yo estoy, obviamente, muy contento, muy orgulloso de poder contarle a mi pueblo todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer y los proyectos que tenemos en marcha y las expectativas que tenemos para este periodo. Así que una fiesta, realmente el pueblo acompaña, uno se siente gratificado en ese sentido cuando ve que el pueblo acompaña por ahí este tipo de festejo, este tipo de conmemoración que hace la vida de un pueblo. Dos puntos claves que se destacan del discurso, uno el de compromiso de gestión aquí en su localidad y el otro el de la unión del pueblo. Sin duda, sin duda. Yo creo que, más allá, como lo decía, de todo lo que se pueda hacer en cuanto a la obra pública, en cuanto al crecimiento en la infraestructura urbana, mejoramiento de los espacios públicos, yo creo que todo eso, si no se le da un sentido social a la obra, la verdad es que no tiene razón de ser. Entonces, uno pretende que todo esto sea motivo de integración de los ciudadanos en nuestro pueblo, que podamos tener un pueblo verdaderamente unido y que tire para adelante todo junto, en una síntesis. Sabemos de que en todo pueblo hay diferencia, hay personas que piensan distinto, pero todo eso, si nos ponemos objetivos comunes, podemos tirar todo de la misma cuerda y hacer fuerza para progresar y ver nuestro pueblo desarrollarse. En lo social y en lo urbano, digamos, atado de la mano. Entonces, por eso le hacemos mucho hincapié en todo lo que son las actividades culturales, las actividades deportivas, atender cuestiones de salud, atender cuestiones de la discapacidad, cuestiones que hacen a que sea un pueblo verdaderamente integrado y que realmente se reafirmen los valores que nos dejaron nuestros inmigrantes, que es el origen de nuestro pueblo. Y que sobre todo, bueno, prima la igualdad en cada uno de los vecinos. Que prime la igualdad tal cual ese sentido solidario. Siempre digo la gran deuda que todavía tenemos, la brecha que existe entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, para eso se debe luchar desde los estados, desde el estado municipal en este caso, pero siempre de la mano del gobierno provincial y del gobierno nacional, que gracias a Dios podemos trabajar mancomunadamente y poner los objetivos y trabajar en función de eso. Intendente, feliz cumpleaños, ¿eh? Y a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias, Luis María. Un saludo a todos los televidentes. Bien, Intendente Alfredo Lochinger, recibiendo la visita de, bueno, Carolina Galear, flamante secretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos también, visitándola en estos 105 años. Así es, Luis María. La verdad que es un honor recibirla a nuestro pueblo, máxime que viene a la representación del gobernador de la provincia, el contador Gustavo Bordet. Realmente para nosotros es muy importante la presencia de los representantes del gobernador en Bobril, porque, bueno, habla a las claras de la prueba de que intentamos trabajar en forma conjunta en todos los aspectos que hacen a la gestión. Tenemos muchas cuestiones que estamos trabajando en común con el gobernador y con las distintas áreas, así que, bueno, la presencia de Carolina acá en nuestro pueblo realmente reafirma ese compromiso de trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bien, ese fue el compromiso que él hizo alusión en el acto, el compromiso de la provincia de Entre Ríos con Bobril. Así es, yo lo reafirmaba en el acto, lo decía, y el compromiso de trabajar juntos. Después, en los momentos electorales habrá tiempo de manderarse y llevar adelante las propuestas, pero ahora es tiempo de trabajar y, obviamente, sacar lo mejor de sí para poder, obviamente, aportar a nuestra comunidad. Carolina, representando a la provincia aquí en los 105 años de Bobril, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá. Y, bueno, siempre recorrer la provincia es bueno que los funcionarios estemos cerca de los intendentes, de las distintas instituciones. Y, bueno, el aniversario de un pueblo siempre es una oportunidad para acercarse. Así que, acá acompañando, como decía, bien decía el intendente, en representación de nuestro gobernador Gustavo Bordet, estando presente como gobierno de la provincia en una fiesta que es muy importante para cada pueblo, que es el aniversario. Cada pueblo tiene su fiesta y cada pueblo aporta para el turismo en la provincia, ¿no? Hay que hacerle mucho énfasis a cada uno de los pueblos, más allá de que no tengan playa o no tengan parques o complejos termales. Sí, todos los pueblos pueden ser turísticos y la oferta turística se construye a partir de una historia, a partir de personajes del pueblo, a partir de un balneario, de un pequeño arroyo, de lo que sea. Entonces, tenemos que agudizarle el ingenio, la creatividad y pensar que podemos, todos los pueblos, ser turísticos y, en ese sentido, pensarlo desde el lugar también que el turismo es trabajo. Hoy es una generación de fuente genuina de trabajo para toda la comunidad, porque con el turismo trabajan todos, no solo los que estudian turismo, sino toda la comunidad, dinamiza las economías regionales. Así que, bueno, todas las localidades tienen la oportunidad de ser turísticas y en eso estamos trabajando desde la provincia. ¿Qué balance se hace de lo que fue la temporada de verano, Carolina con playas, con lo que es carnaval, con los complejos acuáticos? Bueno, hemos tenido una muy buena temporada y se avisó un fin de semana, de Semana Santa, muy importante para nuestra provincia. Estamos alcanzando un 95% en el nivel de reservas promedio en toda la provincia, que es un índice muy alto, sobre todo en un fin de semana que va a ser extra large, que es de 5 días, para nuestra provincia representa un ingreso de dinero muy importante y estamos muy contentos por los prestadores, por todos los que trabajan en el turismo en cada una de las localidades, porque sin duda es el trabajo mancomunado de la provincia, con los municipios y con el sector privado. Si no se articulara no podríamos tener estos resultados. El turismo termal es uno de los más convocantes ahora que empieza esta temporada, ahora en Semana Santa. Bueno, es la vedette, nosotros estamos trabajando en una campaña que se llama Renová tu espíritu en Semana Santa en Entre Ríos, Entre Ríos hace bien, venís y querés volver. Y un poco es el eslogan, los entrenanos somos amables, somos amigueros, te hacemos sentir bien y eso es fundamental, porque el turista busca vivir buenas y lindas experiencias. Y además nosotros tenemos paisajes bellísimos, las colinas de Victoria, pero también tenemos sol y playa, tenemos termas, tenemos carnaval en el verano, en febrero, distintos carnavales, tenemos las fiestas populares, como bien decías, y cada localidad tiene la suya, con sus particularidades, sus características, que muestran nuestros valores y nuestras tradiciones. Así que tenemos una gama muy amplia de productos para ofrecer al que nos visite. Vienen muy bien los fines de semana largo en la provincia, ¿no? Sí, bueno, Entre Ríos se ha consolidado como uno de los destinos más elegidos para las escapadas de fin de semana, por la cercanía que tenemos con los grandes centros urbanos. Estamos a dos, tres horas de la capital federal, a tres horas, en destinos donde podés encontrar todo y se pueden complementar los productos de termas con parques acuáticos, con alguna fiesta. También hay actividades gastronómicas previstas para este fin de semana, como las ferias de sabores en Colón, en San Salvador también, y también tenemos la Expo Pascuas en Concordia, pero también tenemos después en Paraná y sus alrededores, en La Paz, tenemos pesca, tenemos muchas actividades gastronómicas. En Puerto Sánchez se hace la fiesta en Paraná, la fiesta de la empanada de pescado, se hace la gran paella ahí en la costanera, entre otras tantas actividades gastronómicas que también es una actividad que estamos intentando fortalecer porque la gastronomía en nuestra provincia y todo lo que tiene a ver con lo típico, lo autóctono y lo regional tiene un lugar importante porque es lo nuestro, es nuestra identidad. ¿Y dónde va a pasar el fin de su banote? Bueno, vamos a estar recorriendo la provincia y por distintos lugares porque hay que cumplir un poquito con todo, con el equipo de la Secretaría vamos a tratar de recorrer, pero si yo diría sería muy injusto para alguna localidad, entonces hay que tratar de preservar. Nosotros tratamos de ser imparciales y si yo me pedí que te recomiende para cada cosa te voy a decir el lugar diferente. Andan muy bien las microregiones, no sé si Bobri está integrando la microregión que se formó hace muy poquito con Piedra Blanca, Sí, 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 se está trabajando la integración, es más, no solamente la integración de funcionarios sino también lo que es infraestructura, se está pensando en un afirmado de un camino que una nuestra zona con la zona de la costa del Paraná, lo que es Puerto del Garrobo, Brugos, Herlandaria, Piedra Blanca, la verdad que hay un proyecto muy lindo de integración de lo que es el Centro Norte con la costa del Paraná. Oye, bienvenida a la fiesta, a la fiesta nacional del Guri Andriano. ¿Qué? Bobri, la fiesta nacional del Guri Andriano, seguramente la vamos a ver muy pronto, en noviembre, ¿no? Bueno, yo trato de estar en todas las fiestas, de participar de todas porque es la manera que yo tengo después de contar, si yo no vengo y no presencio no puedo después contar. Para mí el norte y la costa del Paraná y todo lo que es el centro es como el objetivo de nuestra Secretaría de impulsar el desarrollo porque tenemos un potencial enorme y es lo que necesitamos desde el Estado acompañar más para que de ese salto que esperamos por el bien y por también fomentar una actividad económica que es muy importante para toda la región. Entre Ríos hace bien, Carolina, ¿no? Entre Ríos hace bien y si venís vas a querer volver. Gracias. Gracias.